y 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 es la proteína la vitamina y 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 la raza que esto se le quita porque está más durito pero la verdad sabe igual sabe igual nomás porque está un poquito más duro pero es callo no para nada ahorita van a ver pimienta aquí tengo la bolsa nomás los pokemones traen encendedor no es la primera vez ni nada no es tibia no me van a dejar ni uno se los van a comer todos ya anda borracho papá no me dejaron ni pastel ni nada son bien comelones ustedes mira jueguele que rico la butana que huele que 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 huele que que cebolla, limón, pimienta, sal y salsas de chile, échale chile gaspar, este gaspar no me está esperando para grabar el tío gaspar, el tío gaspar es el mero chaca aquí miren un día vamos a jugar una un día vamos a hacer una competencia va a hacer una huachile gaspar la neta yo no porque estos vatos son los maestros aquí para que le vamos a jugar de acá bueno yo también voy a hacer uno para que vean que le voy a ganar yo el aprendiz va a superar al maestro sabe no se ocupa más no se ocupa más un día me dijo una tía mía nosotros pues comíamos lo que podíamos no estábamos río yo y nos quedaron nos dejaron cuidando con una tía mía la sal se me olvidó si quieres échale sal lo traigo bájenle borracha chale chile que lo hace aquí está cucharas y le voy a perder la receta miren no me está atendiendo bien me está haciendo balaboz caracolito ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Cebolla... Caracol... ¿Bien? ¡Mmm! Le hace como al... como al maricero de wasabi... ¿Ya? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Otro rollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es una botana de... Improvisada, ¿eh? Improvisada, porque estamos tomando aquí... Caracolcito, ¿qué se llama? Ya se agarra yo al tamar, coloría... Con chango... El camarón cocido... Es todo... sal, limón, cebolla y salsa... Es todo... Lleguenle para que lo cheque... Con esto despedimos el video, miren... Miren... Papi, el rojito... El rojito, papi... El rojito... Vamos, al próximo video... Luis Pes que cocina... Supongo que un amigo de gewordenista... ...es cazam... Activo y en el... El rojito, que ya se equivoque... ...es todo... ...es todas... ...es todas... ...es todas... ...es todo... ...es todo... Terno, en, en... Gracias por ver el video